¡Añe de mis carnes! ¡Añe de mis carnes! ¡Ay! 20 años en la prisión, ¿no, tío? ¿Eh? Tío, 20 años en la prisión, ¿no? ¿Y mataste allí? Habla, hijo, que esto no hace más que beber. Te has dicho que mataste allí. No lo sé, me parece que sí maté. ¿A la prisión? ¿En la cárcel mataste tú? No lo sé. Me han dicho que maté. Yo no lo sé tampoco. ¿No me acuerdo? ¡No me acuerdo! Por mi raza la viva, ¿no? ¡Por mi raza la viva! Bien, tío, bien, bien, bien. Tú no estás loco, tío. Tú no estás loco. Tú eres muy canastero, eres muy gitano, tío, ¿verdad? ¿Quién dice que estás loco? ¿Tú lo dices? Tú lo dices que estás loco. ¿Por qué dices eso, tío? Porque dice el mundo que estoy loco. ¿Y eso por qué dice el mundo eso? Pero, ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Me tiraron una maleta. ¡Una maleta llena de billetes! ¿Y qué ha pasado con la maleta de billetes, hijo? ¿Qué ha hecho con la maleta de billetes? ¿Qué ha hecho con la maleta de billetes? ¡Ya tiré! ¡Pero no chille! ¡No pude abrir la maleta! ¡Ya tiré ni con veste, maldito diablo! ¡Chillé la maleta de billetes! ¿Y por qué no me llamaste a mí, hombre? ¡Por qué no te mides, genares! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está peronado, tío! ¡Está peronado! ¡Anda, que no! Su patilla... ¡Uy, qué es eso que tiene en el pie! ¡Una cadenilla ahí, como las mujeres! ¡Uh, fatal eso de la cadenilla, eh! Eso de la cadenilla no mola nada, ¿eh? ¡El dinero es el diablo! ¡Es el demonio! ¡El dinero! ¡Sí, es verdad! ¡Te vende, te compra! ¡Te destruye! Tío, no chilles más. ¿Por qué chillas tanto? ¿Qué te pasa? Porque soy así. ¿Y pero qué tiene esa mala folla? ¡Oh, no! Porque te digo la verdad ahora. ¿Qué es verdad? Tiene esa mala folla que tiene. ¿De ahí? De buena mañana, a las ocho de la mañana. La folla. Oye, ¿por qué no le tiras los trastos a una mujer? ¿Por qué no le tiras los trastos a una mujer? Y te casas, bien casas. ¿Te caso? ¿Quieres que te case? ¡Habla! ¿Quieres que te case? ¿Te caso o no te caso? ¡Pero contéstale! Bien casarico, ¿eh? ¿Quieres que te case?